Un minuto, Raúl, por favor. No, 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 no. Un minuto histórico, Raúl. ¿Cuánto? Vení. Un minuto para El Salvador. Ahí, querida, ahí. Se quedó cuatro minutos. Se quedó cuatro minutos. No, no, no. ¿Eh? ¿Eh? Pero es lo tuyo, Ney. Lo tuyo, el personal, el récord, el récord. Ah, es para el récord. No sirve para nada, es el récord. También es importante, muchas veces, creo que, hay que ganar estos partidos. Así, hay que ganar el partido jugando bien, otros jugando mal. Hoy, yo creo que jugamos bien. Por ahí nos complicamos en el primer tiempo. Pero lo supimos sacar adelante el partido, que es lo más importante. Ahora tenemos que prepararnos y pensar que no podemos permitir estos errores que estamos cometiendo. Felicidad por él, por el grupo, por la insistencia. Más allá de que no se nos estaban dando los resultados, había muchas cosas positivas que había que seguir intentando. Y necesitábamos algo así para también cambiar la mala racha que estábamos teniendo. Así que ojalá que sea el hincapié para eso. Es un borrón. No, creo que a veces estamos expuestos como jugadores y creo que uno tiene que responder dentro del campo y al final es la mejor manera de poder hablar. Sí, alegre por estar acá, por estar jugando al lado de lugares tan grandes como Andrés. Pues creo que ahora me da mucha alegría por él. Espero que…